Quiero compartir con ustedes una entrevista que realicé en el año 2018 a Gringo Heredia. ¿Quién es Gringo Heredia? Era el conductor del Valiant 4 que trasladaba a la querida María Elena Kalasakis en el año 1969 cuando se produce el accidente en Santo Tomé Corrientes. Este hombre era su representante artístico, su amigo personal y cuenta y relata lo que ocurrió ese fatídico 17 de diciembre del año 1969 en la que nuestra cantante María Elena, como decimos, pasa a la eternidad, si así se me permite el término. Esta querida cantante con 4 años solamente de trayectoria dentro del cancionero popular folclórico, cada día canta mejor. Nuestra querida María Elena es la que identifica el espacio de campamento litoral desde hace casi 50 años. Es nuestra ráfaga musical, ese canto islero inmortal que ha marcado a tantas generaciones de oyentes en Santa Fe y gran parte de la región y que con mucho amor, mucho cariño y mucha responsabilidad llevo adelante los destinos de este programa que creara el inolvidable Pedro Oscar Roteta. Periodista, periodista, locutor santafesino, quien como tributo a esa larga y fecunda trayectoria nosotros continuamos con este clásico folclórico de cada fin de semana, Campamento Litoral. Compartimos ahora esta nota que realizábamos a Gringo Heredia para Telefe Santa Fe, programa en el cual también me desempeño como cronista y que manteníamos esta nota hace dos años atrás con el único sobreviviente de ese accidente que terminó con la vida de nuestra querida cantante María Elena. Lo compartimos con ustedes. Silvi, buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Hace mucho que vos querías hacer este informe. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que había que escuchar otra parte de una historia que es impresionante, que se refiere a una gran cantante que dio nuestra música folclórica, muy vinculada con nuestro litoral, porque cantó todas las canciones del repertorio regional y nos faltaba escuchar quizás la parte más cercana o si se quiere la última persona que la vio con vida, a la querida María Elena Calazakis. Una voz impresionante. Vamos a ubicar, incluso recién charlábamos con Enzo, estuvo en la radio. Estuvo en la radio, claro. Visitaba la radio. Sí. Era una figura, hace unos años, era una figura muy importante de la música, ¿no? Por supuesto. En su corta carrera. Tuvo cuatro años de carrera, murió a los 23 en un accidente automovilístico en pleno apogeo de su profesión y nace el mito, es como Carlos Gardel, María Elena cada día canta mejor. Ahora, por ahí hablamos de situaciones similares, Rodrigo con... Tamara Castro, los tucutucu, bueno. Pero quizás no nos acordamos de ella, que tenía un afecto muy particular por Santa Fe, tenía amigos acá. Por supuesto, muy particular con Santa Fe. Era muy amiga, mirá lo que te digo, de Horacio Guaraní, de Luis Landricina, del Changonieto. Trabajaban todos en una productora que se llamó Docta, que para el momento fue la única que tenía la representación de todos los cantantes y los artistas folclóricos del momento, Cafrune. Y estuvo en el Festival de Guadalupe también acá. Y era la que organizaba también el Festival en Reconquista. En Reconquista. De tus pagos. Tenemos el corazoncito ahí. Y fue muchas veces ahí, era furor. 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 Además salió también madrina del Festival de Posadas, que aún, aún hoy, se lo homenajea. Es decir, es un festival con mucha trayectoria y se la recuerda el escenario y lleva el nombre de María Elena. Otra tragedia, si se quiere, en el mundo artístico, por esto de la locura de ir, de venir y demás, un accidente automovilístico que se cobró la vida de una jovencita, que era una promesa. No, no, pero con un futuro brillante. Tenía contratos en el exterior también, que obviamente eso quedó todo, terminó ahí, en esa tragedia, en Santo Tomé, en cercanías de Santo Tomé Corrientes, donde hay una especie de monolito y se ha convertido también como un gran lugar de ofrenda y devoción a la cantante. ¿Cómo pasa con Gilda? Claro. Aquellos que tengan menos de 45, bueno, van a conocer esta historia. Aquellos que superen esa edad y quizás se les va a piantar un lagrimón porque la han escuchado, sin duda que la han escuchado. Y además hay que, un dato, ¿por qué está en Santa Fe esta historia tan fuerte y este recuerdo tan presente? Porque aquí vive Luis Alberto Gringo Heredia, quien era su representante artístico y su novio. Fue la persona que manejaba el Bailan 4 que terminó, bueno... En Santo Tomé Corrientes, ahí con un accidente. Es un accidente tremendo. Claro, donde ella pierde la vida, salió despedida del auto y... Despedida del auto. El accidente es muy fuerte porque la puerta del auto se abre, ella es despedida, da un trompo el auto y cae encima de ella. Así que mirá qué tremendo, qué tragedia. Fue una nota, para mí en lo personal no es una nota, a ver, no fácil. Es muy movilizante porque María Elena es la voz que identifica el programa que tiene 49 años en el aire, que es Campamento Litoral. Claro. Entonces, para mí es muy movilizante esta historia, yo quiero aclarar esto en lo personal porque para mí este registro y para toda la gente que conoció a María Elena y que disfruta de su canto, porque hay muchas cantantes que también tomaron su estilo en su forma de interpretar porque era un referente, va a emocionar a muchos. A ver, vamos a compartir. Su voz nos sigue cautivando a 49 años de su partida. Vibrante, insuperable, única. María Elena Kalasakis, la griega del litoral, convirtió en éxito temas que ya son clásicos de nuestro folclore regional. Varias generaciones de jóvenes cantantes emulan su estilo y su forma de interpretar. Lo cierto es que esta niña mimada de nuestra música regional cada día canta mejor. Y quien la recuerda casi medio siglo de su partida es Luis Alberto Gringo Heredia, quien fuera en sus últimos años su representante artístico y su novio. Este hombre, vecino de la escuela normal aquí en nuestra ciudad, fue el último en verla con vida a María Elena, dado que era el conductor del Bailan 4 que protagonizó el accidente en cercanías de Santo Tomé Corrientes, aquel fatídico 17 de diciembre de 1969. Después de muchos años de silencio, accedió a dialogar con Telefe Santa Fe y compartir con la gente sus recuerdos más preciados. Entre nuestras ansiosas preguntas y sus cuidadas respuestas, protegiendo la memoria de quien fue una gran referente popular, pasamos una tarde descubriendo a una inolvidable joven que con sólo 23 años y 4 años de carrera dejó una huella profunda en nuestra historia musical. ¿Cuesta tocar esto? ¿Cuesta volver atrás en la historia? Ahora, yo no lo puedo creer, mucho tiempo, bueno, yo te lo dije, ahora sos amiga, pero yo sabía lo que podía traer, yo estuve muy mal, muy mal, pero son ciclos, y yo creo que estoy convencido absolutamente, que son ciclos cumplidos, y bueno, he aprendido mucho de la vida, y lo de ella vino para eso, y para irse espléndida, como la gente la quiere recordar. Su popularidad la sobrepasó en muy corto tiempo, convirtiéndola en una gran artista. Me han rodeado muchas veces el auto, viste, de verla, este, sí, y alrededor de CBS, que muchas veces se juntaban, había un barcito ahí cercano, ella era muy amiga de Sandro, y entonces, bueno, más por Sandro que por ella, pero si estaba Hernán Figueroa, el Chango Nieto, que también eran todas de la misma grabadora, y sí, se armaba el revuelo, y aunque uno crea, en Paraguay a mí me llamó la atención, este, y ella se había aprendido varias frases en Guaraní, y los enloquecía. Heredia relata ese día fatídico, 17 de diciembre de 1969, en que nuestra cantante se convirtió en leyenda. Era un Valián 4, modelo 69, 68, 68, y en un año ya tenía 100.000 kilómetros, porque hicimos toda la gira de la adopta, viste, cuando cambió la parte de representaciones, este, digamos, y eran una serie de autos que tenían que viajar, y el auto tenía que ser cómodo, grande, y con baúl grande. En esa época no había cinturones de seguridad, pero bueno, es esa, yo siempre digo que Dios dispone el cómo, porque fíjate, yo estaba atado, si bien me quedé la clavícula, yo quedé colgado del techo, y don Ferreira también. O sea, que la que no se había puesto el cinturón era ella. No lo tenía puesto. Ella estaba de rodillas mirándolo a don Ferreira y le pedía que le alcance para mostrarme a mí todos los regalos que había comprado, porque ya volvíamos para la fiesta, lo que le había comprado para la hermana, para la familia de ella, qué sé yo. Y se había sacado el cinto, y tal y así que en ese momento había, ¿cómo te puedo decir?, había tramos de tierra suelta, guadales, ¿viste?, así. Y el auto a veces se movía un poco atrás. Cuando el auto tumbó, se abrió justo la puerta de ella. Si hubiera estado atada, no, porque el auto no se deformó, gran cosa. ¿Y fueron muchos metros que la despidió el cimbronazo? Sí, la largó adentro del campo y el auto le cayó arriba. Fuerte. Sí, sí, totalmente. Acordate que en esa época no hablaba de psicólogo, psiquiatra, la pelota, era pedal la cosa. Sí, yo creo que lloré dos años seguidos. Sí, sí, no es fácil. No es fácil porque había un proyecto de vida en común, ya para adelante, planificado. Y bueno, entonces cuando todo... En fin, son signos. Yo creo que hay seres de luz, como creo que era ella, que vino a cumplir una tarea. Y de allá arriba dispusieron que se tenía que ir, porque si no... ¿Viste cuando uno habla de las causalidades? Es así, es así, vos decís cómo. Yo nací donde la selva se confunde con el cielo Repasando y escuchando sus interpretaciones, su versatilidad y su registro insuperable la hacen una cantante inolvidable. ¿Cuál es la canción que a vos más te gusta de todas las que ella cantaba? Con la espuma de oro viejo Canto misionero Es donde más va arriba, es... Yo creo que la potencia que tenía en la voz Este... Sí Sol del Paraná ¿Cuál es la otra? De las últimas no, porque no tengo bueno... O sea, canción de la Dios es obvio Este... Pero... No, me gustan más... A mí me gustaba cuando cantaba esos temas potentes. Es difícil pedir un recuerdo, un momento, una anécdota de alguien a quien se quiso tanto. Pero Heredia logra resumir, en pocas palabras, lo que significó esta mujer en su vida. Sus silencios, sus pausas, también tienen sonido. ¿Un recuerdo y un momento en la vida de María Elena? Yo creo que... La época que vivíamos en Córdoba Nosotros hacíamos centro en un hotel de Córdoba Y era, digamos, cuando podíamos tener más intimidades de pareja. ¿Qué te faltó decirle, María Elena? Yo siento que igual habrá zarcillos de tres pendientes Qué pregunta, ¿eh? No sé, si me faltó, ya lo debes saber. Sí Sí, sí Estuvo una vida intensa Realmente, sí O sea, lo que uno lamenta era por la proyección que hubiera podido tener Pero no podemos hablar de lo que hubiera sido Lo importante es hablar de lo que fuera María Elena Su voz nos acompañará por siempre Vamos a decir que cuando ocurrió ese accidente Fue una conmoción en todo el país, digamos Sí, claro Porque era una gran figura Y que se nota que por ahí cuesta remover Y claro Después de tantos años, ¿no? Se piensan las respuestas Se busca para atrás Bueno Vos sabés que esta nota Yo quiero contarles que hicimos una aproximación de un encuentro de estas características Hace dos años por radio Y me costó mucho convencerlo a Heredia para hablar Porque evidentemente hace, va a ser ahora, 50 años que murió María Elena el año que viene Y es como que él cerró ese capítulo en su vida Que vos lo ves, es durísimo atravesar semejante situación Y yo quiero agradecerle primero a él que logró esta apertura Y conocimos un poco más de todos esos detalles Y no hay registros fílmicos de actuaciones de ella Quizás algún particular lo pueda tener Pero buceando no hay registros fílmicos Foto y audio Claro, y tampoco notas Muy pocas Hay una sola nota que está en su página De seguidores de María Elena Recordando a María Elena se llama Y hay una entrevista Pero lógicamente, estamos hablando de 50 años atrás No había tanta facilidad de acceso a eso como lo tenemos ahora Y todo esto también hay que decirlo Se suma a algo que se está realizando en Buenos Aires Y a través de la idea de Javier Sotelo Que es un director de coros, un músico Que está haciendo un documental sobre la vida de María Elena Porque al cumplirse los 50 años de su fallecimiento el año que viene En el 2019 Lo va a lanzar en simultáneo para todo el país Y un poco va a ir historiando Este recorrido de esta cantante Que genera tanto a 50 años de su muerte Agradecimiento, Silvia Bueno, por supuesto El camarógrafo que fue Oscar Gerván El editor Esteban Fenoglio Que hizo un trabajo maravilloso también Y estas son fotos inéditas Gran parte de estas fotos no están en todos lados Nos la ha cedido Gringo Heredia Que él me lo contó de una forma muy especial y muy conmovido Me dijo Esta caja tiene 50 años guardada La abro ahora Wow Y la compartió con nosotros Y la compartió con nosotros Gracias Gracias a ustedes